Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise, dos pasos y ya te olvide Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante Dos pasos me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante